Soy Cristian Chispa Medina, estoy muy contento y agradecido con Dios nuevamente. La pelea pasada gracias a Dios se logró el objetivo, gané afortunadamente el Campeonato Mundial Juvenil. Y en esta ocasión me toca aquí en mi tierra, en Guadalajara, y vamos a dar un espectáculo. Espero contar con todo su apoyo, va a haber una guerra y yo por mi parte estoy preparado, física y mentalmente, para lo que venga y vamos a ganar. Se ve un rival fuerte, es un rival de calidad, me gustan los retos difíciles y no tenemos miedo, vamos a ganar y vamos a salir adelante. Esta pelea es el impulso que me dará para pelear en Estados Unidos, no pienso desaprovecharlo. Esta pelea se la dedico a toda mi familia, principalmente a mi papá y a mi abuelito que están en el cielo, y a toda esa gente que me apoya, el día de mañana no los voy a defraudar. Gracias por ver el video.